Estamos sobre la avenida Barranquilla. Buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Aproximadamente a la una de la tarde iniciaron los disturbios sobre el interior de la Universidad de Antioquia. A esta hora lo que podemos observar en las imágenes son más 80 hombres del ESMAD quienes en este momento atienden la situación. Han ingresado por lo menos dos tanquetas sobre la entrada principal de este campo universitario. Según lo han manifestado los estudiantes, esta sería una fecha tradicional. Pues efectivamente el 9 y el 8 de junio de 1954 la dictadura de Rojas Pinilla se celebra o se conmemora los estudiantes asesinados en la Universidad Nacional de Colombia. Los agentes del ESMAD han tenido que activar todos los gases lacrimógenos y a esta hora se enfrentan con los estudiantes de la Universidad de Antioquia. Se escuchan fuertes explosivos. Estamos a pocos metros del lugar donde ocurren los hechos. Vamos a escuchar por unos momentos la claridad de la situación. Acaba de llegar oficialmente la segunda tanqueta a ingresar sobre la portería principal de la avenida Barranquilla que ha tenido que ser cerrada por razones de seguridad por los conductores que salen. Está a punto de ingresar sobre la portería principal para iniciar todo este sistema de orden público con los estudiantes quienes han generado fuertes disturbios sobre la Universidad de Antioquia. Cable Noticias habla con los estudiantes quienes se pronunciaron al respecto sobre esta difícil situación. ¿Qué se conmemora hoy sobre la Universidad de Antioquia? Bueno, precisamente hacer la predicción de que no es una celebración sino que lo que fue el 8 y 9 de junio de 1954 en el marco de la dictadura de Rojas Pinilla fueron asesinados unos estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia. A partir de ahí se conocen esos días como los días del estudiante caído o los días del estudiante combativo. Hoy lo que se está viendo en la universidad es efectivamente una muestra de conmemoración de ese día de la resistencia que dieron los estudiantes en su momento. Y hay que sumarle también las condiciones actuales en las que está pasando la Universidad de Antioquia con la nueva rectoría del señor Mauricio Albiar que algunos estudiantes han considerado que no representa o no es un garante de que haya una verdadera democracia en la universidad. Acaso, por ejemplo, el tema del cambio del examen de admisión que simplemente lo consulta y no lo quiere construir con el resto de la comunidad universitaria. ¿Cómo interpretar eso que está sucediendo? No, pues la verdad hace por ahí como media hora salieron un grupo de estudiantes, hicieron pues el bloqueo de la calle Barranquilla y empezó la confrontación. El 8 y el 9 de junio de 1954, un día histórico sobre el país, la dictadura de Rojas Pinilla donde se conmemoran los estudiantes asesinados de la Universidad Nacional de Colombia. Lo que ustedes alcanzan a observar en las imágenes es la barrera que hay de estudiantes al fondo de la Universidad de Antioquia y por supuesto los divide una portería sobre la avenida Barranquilla y los agentes del ESMAD. Aproximadamente a la una de la tarde comenzaron a hacer la conmemoración los estudiantes de la Universidad de Antioquia y posteriormente comenzaron a activar oficialmente los explosivos. El ambiente se torna completamente tenso, acaba de ingresar oficialmente la tanqueta del ESMAD sobre los estudiantes donde también han invadido su campo universitario. Situación complicada sobre la avenida Barranquilla, un estudiante resultó herido tras estar como uno de los espectadores sobre lo que está sucediendo al parecer y según las primeras versiones que hemos podido establecer lanzaron un artefacto explosivo y le cayó sobre su pie derecho. Pues fue atendido también por los efectivos del ESMAD sobre esta importante zona, sin embargo es indescriptible lo que se siente sobre este lugar, se siente muy fuerte el olor a gas lacrimógeno. También hay una tanqueta de la policía afuera sobre el puente peatonal tradicional porque es el puente tradicional de Barranquilla aquí sobre la capital de Antioquia. Pues se ha pedido más refuerzo oficial de los efectivos de la policía a esta hora de la tarde y continúa tensa la situación sobre la Universidad de Antioquia. Nosotros estaremos muy pendientes de todo lo que acontece a esta hora de la tarde desde la ciudad de Medellín en las afueras de la Universidad de Antioquia. Hernán Muñoz, Cable Noticias.